30 rescatistas franceses trabajan contra reloj para liberar a una mujer atrapada bajo cuatro pisos de hormigón en Puerto Príncipe. Están aquí desde las 11 de la mañana, cuando algunas personas aseguraron haber oído gemidos. Estamos obligados a trabajar prácticamente a mano, pala y martillo neumático. Es un trabajo de hormiga. Logramos ubicar a la víctima que está acostada en el suelo. Desgraciadamente, uno de sus brazos quedó atorado a nivel de la muñeca y está completamente roto. Es increíble que cinco días después del devastador terremoto, Marie-France aún esté viva. Sin comida ni agua, la mayoría de las víctimas no aguanta más de 72 horas. Al escucharla hablar, sentimos que es alguien que quiere vivir. Y cuando digo esto, me da escalofríos. ¿Cómo podríamos abandonarla? Creo que tenemos que hacer de todo para salvar a esta persona. Será un caso emblemático. Intentaron cuatro formas distintas de alcanzar a Marie-France. Este rincón parece ser el más prometedor. Caban con sus manos, intentando abrir camino. Pero cuando están prácticamente ahí, golpean una puerta de acero reforzado. Lo que la protegió durante el terremoto, ahora es una prisión. Intentaron con una sierra circular, pero ya rompieron 10 discos. Más tarde intentan con un soplete, un recurso que habían abandonado por un tema de seguridad. Al caer la noche, los invade una sensación de urgencia. Los doctores temen que sus riñones puedan fallar. Para sacarla más rápido, tienen que decidir si le amputan su brazo derecho. Va a ser imposible soltarla porque habría que levantar toneladas y toneladas de hormigón para lograr sacar su brazo. Vamos a intentar de todo, pero antes que nada está subida. Los doctores transforman el agujero en un quirófano improvisado en el que intentan salvar la mayor parte posible del brazo. Minutos más tarde y 12 horas después de haber comenzado el rescate, logran sacarla. Débil, pero viva. Marie France fue trasladada a este hospital de campaña, donde los doctores temen una infección de sus graves heridas. La lucha por vivir de esta haitiana de 22 años aún no terminó.